Música Se llegó el momento ya de separarnos Y en silencio el corazón dice y suspira Vaya con Dios, my darling Vaya con Dios, my love A donde vayas tú yo iré contigo Y en sueños siempre junto a ti estaré Mi voz escucharás, dulce amor mío Pensando como yo estarás Volvernos pronto a ver La alborada al despertar feliz te espera Si en tu corazón yo siempre viviré Vaya con Dios, my darling Vaya con Dios, my love A donde vayas tú yo iré contigo Y en sueños siempre junto a ti estaré Mi voz escucharás, dulce amor mío Pensando como yo estarás Volvernos pronto a ver La alborada al despertar feliz te espera Si en tu corazón yo siempre viviré Vaya con Dios, my darling Vaya con Dios, my love A donde vayas tú yo iré contigo Vaya con Dios, my darling Vaya con Dios, my darling Vaya con Dios, my darling Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana Hueles a limpia, rosa temprana A verdejara, fresca del río Con mil palomas, tus caceríos Guadalajara, Guadalajara Hueles a pura tierra mojada Puro Jalisco, sí señor Ay, 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 ay Colomitos lejano Ay, ojitos de agua hermanos Ay, colomitos inolvidables, inolvidables Como las tardes en que la lluvia desde la loma No nos dejaba ir a Zapopan Puro Jalisco Ay, 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 ay Tlaquevaque pueblito Sus, alorosos garritos Hacen más fresco el dulce de fache Para la viria junto al mariach En los parianes y alparerías Suenan con triste melancolía Ay, 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 ay Ay, ay, ay Guadalajara Guadalajara ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Soy ese viajero que va por el camino Por brechas y veredas buscando su destino Escucho alegres trinos de la vía alborera Rumor de fresca brisa de tierra morena Y miro en las espigas dorados sus trigales Como las que se mecen muy verdes los maizales Y serpente a las barras de piedras quebradas Casita con arcones de adobe blanqueada La virgen del cerrito que alivia nuestros males Todas sus bendiciones, milagros y bondades Con que los mexicanos le brindan su canto Y todos la visitan el día de su santo México, México, me llevo en el corazón Con la alegría del mariachi me brota la inspiración México, México, te bronce tu corazón Como son escarullos cantados con emoción Música 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 Es que no me la pasé hasta que creció la hembra de quien yo me enamoré Ya me voy para la barca Y me voy para Ocotlán a delviarme a Totonilco y de la vida a gozar Ay, qué bonito es Jalisco Ay, ay, ay ¡Sí, señor! Ay, ay, ay Negrita de mis pesares, hojas de papel volando Negrita de mis pesares, hojas de papel volando A todos diles que sí Pero no le digas cuándo así me dijiste a mí Por eso vivo penando Música 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 Sí, señor Gracias 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 Gracias